Hola, hola, buenas tardes, buenas, buenas tardes, feliz viernes, discúlpenme que llegué unos minuticos tardecito, a ver, ni siquiera he organizado, vamos a ver cómo se está pasando la transmisión, celularcito, silenciado, lo que pasa es que tenía un asunto que resolver con mi pelo, hasta que dijo, no, no, y no me voy a dejar peinar, y bueno, entonces aquí me tomé unos minutos extra y él ganó, vamos a ver si se está pasando la transmisión, un momento, ah, me encontré, me encontré, sí, hola, qué bueno que ya están llegando, bueno, muchas gracias, 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 vamos para las manualidades, les vamos a construir nuestra tarjeta de prosperidad, tarjeta, sí, así como, así como una tarjeta de banco, una tarjeta de crédito, esas cosas, ustedes saben que esos simbolismos guardan mucho poder, tanto para el subconsciente como la parte energética, entonces es supremamente fácil, únicamente tendrán que ir a investigar un simbolito de su signo ascendente, pero eso no nos debe de tener, de resto todo, todo lo que necesitamos es tan fácil, es supremamente fácil, y voy a compartir aquí en mis fanpage, y les pido un enorme favor a las personitas que ya llegaron, compartan, acuérdense que yo no puedo compartir, solo puedo compartir en, estoy en mis dos muros, y en unas fanpage, no más, entonces para que esto le pueda llegar a más gente, que quiera aprender a hacer la tarjeta de la abundancia, además de que la pueden hacer para toda la familia, imagínense la delicia, pueden sentar esta noche, viernes en la noche, se sientan con la familia, o el novio con la novia, bueno, lo que sea, los amigos, se sientan un ratito y hacen todos sus tarjetas de prosperidad, de abundancia, bueno, no me tomo nada compartir, estoy acá, hola, Úrsula, gracias, dice, ya dice que lo quiere, hola, hola, saludos desde Grecia, yo voy a tener que aprender griego para poder decir tu nombre, Rosana, hola, gracias, gracias, Nicolás Sengutman, hola, Jorge Rubén, hola, muchos besos a ti también, Jorge Rubén, linda tarde para todos, bendiciones, amén, Úrsula, a ver, momentito que los quiero saludar aquí rapidito, Claudia Dosell desde Uruguay, Vanessa Sicardi, hola, Margarita Sosa, hola, muy bien, y voy a leer aquí este, estoy dejando que entren más personitas, y si ustedes compartieron, pues que entren las personitas que vean la publicación que ustedes comparten, ¿a quién tenemos? Ay, se me está moviendo, no trato de leer y no puedo, Diana Vargas, llegando, saludos y bendiciones en la luz, gracias, la Mamu Díaz, saludos desde Argentina, en Buenos Aires, María de los Santos, hola, Vicky, bienvenida, besos, 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 desde Holanda y desde Colombia para todos, Carmen Reyes, hola, Vicky, lista para aprender a hacer mi tarjeta de la abundancia compartido, bravo, y lo chévere que la pueden hacer en familia, la Judith, hola, Vicky, excelente, tema y muy necesario, muchas gracias, saludos, bendiciones para todos, Liliana Pérez, ah, el hijo de Liliana, gracias por venir, sí, porque he pensado mucho a Lili, ya terminó la operación, ha salido bien, ha quedado una pequeña parálisis facial, mucha luz y oración para ella, claro que sí, claro que sí, que todo sea para su más alto beneficio, y una recomendación personal, amen el proceso, en vez de decir, ay, no quiero esta parálisis, tal cosa, amen el proceso, porque el amor transforma las cosas a su opuesto, Isamón, Isabel, bendiciones para ti, para todos, Patricia Moyano, besos desde Argentina, por favor, salúdame a, por favor, saludame a Lili, que la hemos pensado mucho, esperando aprender tus conocimientos, Stavros, lo pronuncié bien, yo tengo la R, Stavros, que no, ay, que no se me olvide tu nombre para seguirte saludando por el nombre, Fabiana, Andrea, hola, estoy en el trabajo, pero te quería ver, bravo, entonces, empecemos, yo creo que ya se está estabilizando aquí, Ana Rosa, hola, desde Nicaragua, bendiciones, Diego Jordano, desde Rosario, Argentina, ay, yo tengo dos amiguisimas en Rosario, Severiano, me pone, numeral, hola Vicky, bendiciones a todos desde México, María Teresa, saludos, bendiciones desde Lima, Rosa Cumbrero, Rosita, hola Vicky, saludos desde España, y Erika Cisneros desde México, ¿cuáles son los materiales que necesitamos? Hola Martica Baltierra, iba a decir ingredientes, bueno, es como lo mismo, vamos a necesitar una plumita, un lapicero, tijeras, pegante, este, déjenme que tengo todo aquí, por eso no traje café, lo riego, capaz que lo riego, papel de color naranja, color naranja, una foto tuya, nos parecemos, no más, no más, vas a necesitar saber cuál es tu signo ascendente, pero en internet, tú encuentras páginas donde con tu signo del zodiaco, con la fecha, mejor dicho, con la fecha de nacimiento y la hora aproximada, él te calcula ahí rapidito y gratis, tu signo ascendente, por ejemplo, en mi caso es Pisces, yo sabía que era Pisces, luego fue a Google y escribí Pisces, y fui a las imágenes, y saqué, saqué el símbolo de Pisces, voy a buscar los símbolos de todos y se los publico más tarde, pero entonces vas a necesitar saber cuál es tu signo ascendente, bueno, ¿cómo se hace? Es tan fácil, que les va a dar risa, en el papel vas a recortar algo del tamaño de una tarjeta, yo cogí una tarjeta cualquiera y la tracé aquí, la puse aquí para recortarla de ese tamaño, ¿por qué? Porque la voy a llevar en mi cartera, en mi billetera, entonces este tamaño es perfecto, es perfecto, entonces la recorté, esa va a ser la tarjeta, la tengo acá. Ahora, tal como un carnet, le vamos a poner la foto, resulta que las fotos sí tienen energía, o sea, no estaban muy lejos esas tribus africanas que no se dejan tomar fotos, no estaban muy lejos, hay una teoría que se llama la teoría de los fotones gemelos, entonces esta tarjeta no lleva ni tu nombre, ni tu identificación, pero lleva tu foto, tu foto, y la vas a pegar en una esquinita, aquí en una esquinita, y yo la voy a pegar de una vez, por cierto, esta no es que esté muy reciente, miren el peinado, pero sigo siendo yo, eso es algo que me podrían preguntar, ¿tiene que ser una foto reciente, tiene que ser como este ahora? No, porque eres tú, y por la teoría de los fotones gemelos, eres tú, seguirás siendo tú. Ahora que si pones una foto de bebé, pues no creo que te identifiques mucho, pero igual sigue siendo tú, a ver, momentito, la estoy pegando, y ya les voy a decir que van a escribir por la parte del frente y por la parte de atrás, ya me quedo pegada, mi tarjeta está casi lista, y por la parte del frente vamos a escribir, yo soy en forma de cruz, aquí ya yo lo escribí porque me pongo a hacerlo acá y me enredo, a ver, ahí se ve perfecto, miren, yo soy, vertical, yo soy, a ver, voy a cogerla, ahí se ve, horizontal por la S, yo soy, y en la parte de abajo, la palabra prosperidad, esta es la parte del frente de la tarjeta, bueno, voy a ver que aquí estoy dándome cuenta que están entrando preguntitas, me quedó un poquito torcida la foto, bueno, voy a ver qué preguntitas hay, ching, ching, momentito, voy a ver dónde quedé, a ver, yo quedé por aquí, numeral hola Vicky, sí, bueno, iba a ser, Rosita Cumbrero, un saludo, Laura Mota, dice que está feliz porque salió el sol, ay, qué emoción, en Buenos Aires, y nos manda un abrazo de amor, Marcela Saavedra, hola Vicky, qué rico encontrarte de nuevo a esta hora, tiempo sin verte, abrazos y bendiciones, Esmeralda Wong, hola, aprendo mucho contigo, gracias, Elisa Morales, hola desde Costa Rica, remisa, bendiciones y mucho amor para todos, Celeste María Perlaza, hola Vicky, mi hijo Mark, quería saludarte, saludemos a Mark, hola, qué belleza, María González, buenas noches desde Mallorca, Maribel García, hola mi Vicky, qué lindo te ves con el pelo recogido, Dios mío, eso fue una pequeña batalla, entonces yo me voy a coger, eso fue una pequeña batalla, como él suele tener vida propia, pero bueno, así nos amamos. Elisa Morales, hola desde Costa Rica, bueno, ya nos hayas llegado, Dorita Almirono, hola, Adriá Álvarez, ¿por qué debe ser de color naranja? Les cuento que cuando a mí me lo empezaron a enseñar, yo hubiese pensado que Dorado, la persona que me la enseñó, la persona muy amorosa, un ser muy lindo, me dijo, es naranja, como quien dice, naranja y punto. Ustedes saben que los colores, cada color vibra en una longitud de onda, en una frecuencia y longitud de onda específicos, por eso es que existen las terapias con colores, por eso es que cada vórtice de energía de nuestro cuerpo tiene un color definido, por eso es que el espectro de luz tiene siete colores, cada uno tiene una longitud de onda diferente. La vibración del naranja es felicidad, es salud, en el caso de las mujeres nos da mucha seguridad y está intermedio entre el dorado y el rojo y justamente son las dos energías más poderosas, dorado y rojo. Entonces, no te puedo decir a ciencia cierta que esa sea la razón, porque está intermedio entre ambos, entre amarillo y rojo, yo le dije dorado, perdón, pero puede ser que está conjugando ambas frecuencias, la de la co-creación, que es el rojo, y la de la riqueza material, que es el amarillo o dorado, en naranja. Entonces, hay cosas que te dicen, son así, entonces las dejamos así. Bueno, Griselda, ¿me podrías repetir? Ah, bueno. Y Nancy nos saluda, habla mi Nancy. Bueno, vas a recortar un pedacito de papel naranja, yo lo recorté y puse una tarjeta en el papelito y lo recorté para que me quedara del mismo tamaño, porque la voy a llevar en mi cartera. Le pego mi foto, porque es mi identificación. Si lo estás haciendo en familia, pues ya, entonces cada uno pone su fotito y vamos a escribir, esta es la parte del frente, que es la mitad. Vamos a escribir yo soy, vertical y horizontal. Miren que se cruza en la S, yo soy, yo soy. Y en la parte de abajo dice prosperidad. Ah, yo la pongo como bien en el C, a ver, más arriba para que se lea, prosperidad. Bien, yo creo que ahí ya, yo creo que ahí ya, hasta ahí vamos, esa es la mitad. Bueno, papel de cualquier color nos dice Berenice, no, naranja. Susana Jara, Susanita, hola, Ángela María, la vuelves a mostrar, por favor, ok. Igual yo le doy, si quieren le tomo foto y la pongo ahí. El marco, el marco que tienes, quita mucho espacio. Hoy estás mostrando cosas, siempre me regañan. ¿Y cómo se quita? Yo feliz con mi marco. Y estoy esperando que me pongan en octubre unos bien divinos de calabazas, ya los van a ver. Bueno, déjense y verá, de calabazas y cosas así, y ojalá con telarañitas y todo eso. Ya, ya te gustó, Adri. Jaime, hola, bendiciones familia, espero que estén bien. Desde Medellín, mándome energía, mi paisano. Olenca, llanos, hola, Vicky, saludos desde Perú. Dice, amarillo, siempre lo pensé y decoré así la entrada. Hola, ajá, yo también relaciono dorado. Hola, desde Buenos Aires nos dice María Cristina. Naranja, prosperidad nos dice Elisa. Bueno, esa es la parte del frente, que es la mitad. Ahora, la parte de atrás es diferente. Una partecita para todos y déjenme que voy a hacer un símbolo que lo iba a tener listo y no lo tuve listo. ¿Y dónde tengo un papelito para escribir? Déjenme un momentito. Las personas que saben Reiki, conocen el símbolo que les voy a mostrar, lo conocen muy bien. Vamos a hacerlo acá, pero voy a buscar a... Vamos a hacerlo acá, en el tablero. Resulta que hoy tuve una visita, me estaban dando una clase. ¿Y qué me hizo los marcadores ese visitante? Bueno, era un visitante altísimo, tenía que traer una banquita para poder escribir. Entonces, les voy a mostrar el símbolo. Las personas que practican Reiki lo conocen extremadamente bien, que es el símbolo Cho Ku Rei. Es parecido como a la clave de Sol, a la clave musical. El símbolo Cho Ku Rei. Vamos a ver este que tal es o no. Ay, me hice muy duro, impresión. Ahí está. A ver, ¿cómo estoy mirando? Sí, sí se ve. Ese es el símbolo Cho Ku Rei. Ahí lo pueden ver re bien. Bueno. Entonces, por la parte de atrás de nuestra tarjeta, vamos a usar ese símbolo en cada una de las cuatro esquinas. Yo soy tan torcida como para, bueno, lo voy a hacer, sí. Digamos que esta es una esquina. Bueno. A ver, yo miro, sí. Estas son las cuatro esquinas de la tarjeta por la parte posterior. Cuatro símbolos de Cho Ku Rei. Bueno, no veo preguntas. No veo preguntas. Hasta ahí es igual para todos. Para todos es lo mismo. ¿Con qué vamos a llenar este espacio? Con este otro símbolo. Les doy tiempecito de que lo copien. Esto es igual para todos. Por la parte del frente, se diferencia por la foto. Por la parte de atrás, se va a diferenciar por un símbolo. Sí. ¿Me echó Corre Positivo? Sí. Sí. Ahí estoy viendo con qué color se debe escribir. Con el que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, lo hice con negro, que era el que tenía la mano. Y negro resalta como más fácil sobre el naranja. Pero lo importante es el color del papel. Aquí en esta parte, aquí es donde se va a identificar la tarjeta de cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con el símbolo del signo ascendente, el que te corresponde a ti. Por ejemplo, mi caso es Pisces. Entonces, mi tarjeta tiene el símbolo de Pisces. Un poquito torcido. Ahí está. Pero entonces hay que tener en cuenta, me estoy buscando el color rojo, ya no existe. Que este es el elemento diferenciador de la tarjeta de cada uno de nosotros. Este simbolito pequeñito que vamos a poner ahí. Entonces, la tarjeta, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar así. A ver, yo ubico bien. Esta es la parte posterior. Yo le voy a tomar foto a mi tarjeta. Igual el video queda disponible. Y voy a ver qué preguntitas hay. Yo le tomo la foto a la tarjeta. Si encuentro los símbolos de todos los signos, se los comparto. Igual si no saben su ascendente, como les digo, vayan a Google. Y hay páginas que te calculan eso porque eso es casi que una ecuación matemática. Y veamos qué nos dicen por aquí. ¡Ah, Martínez, hay soñitos! ¡Qué belleza! Y lo tenemos despierto hasta ahora. ¡Está lindo! Gaby Montilla, la banda verde. Tapa lo que muestras. Bueno, ya lo quité. No, pero yo me fijo siempre en el preview que quede arriba. Que quede arriba las cosas, arriba de la banda verde. ¿Ok? Adri me pone gracias. Socorro ya llegó. Hola desde México. ¿Qué nos dice? A mí. Saludos a la gente hermosa. ¿Qué te ves? Ay, gracias. Gracias, gracias a todos. Socorro. Ya compartí. Muchas gracias a los que comparten. En severiano es chokurei positivo. Sí, porque hay que cierra y que abre. Yo me fijé muy bien porque yo tengo las notas de la personita que... Ay, se me cayó por ahí. Ahorita lo recogemos. La personita que me lo enseñó a hacer, el mismo me lo anotó acá. Y es ese chokurei. Bueno. Si las personas que saben reiki hacen esas preguntas, los que no saben, pues es ese símbolo. ¿Lo podemos enmarcar? Sí. ¿Qué vamos a hacer luego? No, yo voy a ir a la papelería a que me lo... ¿Cómo decimos acá? No. Lo laminen. Para que me lo laminen porque si yo meto el papelito en la cartera, pues se me va a dañar. Porque lo voy a cargar en mi cartera siempre. Entonces luego lo llevas a laminar o por lo menos le consigues un sobrecito. Por aquí tengo, no, pero estos son muy grandes, no. Por lo menos le consigues un sobrecito plástico para que lo puedas cargar contigo siempre en la cartera, en la billetera. A ver. ¿Con qué color se debe escribir dentro de la tarjeta? No importa. No importa. Un color que se pueda leer bien. Tatiana, Vicky, el símbolo lleva una vuelta más, son hasta tres, llega al centro. Bueno, yo cuando estudié Reiki nos dijeron que el corazón nos lleva. No es algo como te dijera, como una camisa de fuerza. Que tú digas, ay, es que le faltó un pitico y no te va a funcionar. El corazón te lleva a hacerlo. Y bueno, y a mí me quedan así, mira, con una colita. Miremos cómo los hizo el señor que me enseñó. A él le quedan con una colita chiquita ahí. Busquen en Google si lo quieren, incluso está así, paso uno, trazo dos. Bueno. Tatiana, gracias. Voy a ver. Soy Leo y no sé la hora de mi nacimiento, nos dice Erika. Ay, qué hacer, no sé. Algo aproximado. Algo aproximado generalmente, bueno. Bueno, hoy en día tú puedes buscar el, el, ¿cómo se llama eso? Acta de nacimiento. Y ahí dice la hora. Eso lo manejan las notarías o algo así, o el mismo hospital. Pero pues al, por ejemplo, yo nací en una clínica que ya no existe. Yo no podría ir a buscar. Y tengo una hora aproximada. Y aún así, he podido hacer que me calculen, que se me calcule el ascendente. ¿Cómo se llama el símbolo de arriba del signo? Ay, no sé cómo se llama, la verdad. Ese grandoto, no sé cómo se llama. ¿Por qué el signo ascendente? No sé. Mira, ¿por qué pregunta? ¿Por qué la tarjeta es así? Sorry. Me gustaría responderte el por qué. Yo lo único que sé es que funciona. A mí me interesa que funciona. Bueno, Irene dice, gracias, Vicky. Cuando yo no sé, les digo que no sé. Bueno, ¿qué nos dice? Laura, que está en Cancún. Saludos. Mi hija Miranda está aquí viéndote. Y saludemos a Miranda. Hola, Miranda, desde Colombia. Bueno, Margarita, plastificar. Eso. Eso es. Elizabeth dice que se pegó. Miremos la hora. A ver, déjenme, vamos a revisar si la transmisión tiene problemas. No. De pronto fue que algún momentito se frizó o algo. Bueno, si te dice enmarcar el plástico y se pone, si se dice en mi car, el plástico que se pone. Ah, ya, yo leí enmarcar, yo leí enmarcar y entonces me imaginé que le decían enmarcar, sí, para que se proteja. Porque si no, eso se nos daña, se nos vuelve miseria. Claudia García, no puedo entrar a las transmisiones, me tengo que poner al corriente. Te mando besitos. Claudia, claro. Claro, es obvio, es lógico, Claudia está en México. Antes, antes, gracias, gracias por estar acá. La mamudía, la medida de la tarjeta debe ser algo en especial. No. No, yo cogí de muestra sobre el papel, tracé esta tarjetica para tener, porque ya sé que entonces ese tamaño me va muy bien. En mi billetera, en mi cartera, Elizabeth se congela, se queda pegado, no, es a ti entonces. Cuando se les congela, cierren, cierren Skype, cierren Messenger, el Skype y el Messenger se les comen los recursos. Y si no, vuelven y recargan la página. Perdón. Fabián, Andrea, perdón. Ay, me picó. Pero tiene que ser el positivo. Ah, sí. Sí, ha hecho ocurrir que cierre y el que abre se usa este, perdón. Eh, me dio una piquiñita, sorry. Voy por la pastillita de miel. Discúlpenme. Ya, ay, me disculpan entonces el cachete con la pastillita. Angélica dice una tarjeta para estudiantes. Sí, 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 como un carnet, la identificación, tienen casi siempre ese mismo tamaño. Silvia, saludos desde Tijuana. Silvia Núñez, saludos desde Uruguay, gracias por compartir, gracias a ti, Dianita Vargas. La diferencia entre el sobre de la abundancia y la tarjeta, ¿cuál es? El objetivo y la finalidad es el mismo. Es el mismo. Está en tu billetera para que no te falte nunca el dinero en la billetera. El sobre de la abundancia, lo tengo desvencijadito, ya tengo, para que nunca te falte dinero en tu vida. La diferencia con el sobrecito es que siempre le debes tener dinero dentro. Por más que necesites, debes dejar mínimo un billete, una moneda. Pero el objetivo es el mismo. Ahora, estas cosas no chocan entre sí. El que tú hagas el uno y el otro y otra cosita no choca entre sí. Por el contrario, crean sinergia. Cuando algo crea sinergia es que se juntan las fuerzas y en lugar de sumarse, se multiplican. Si tú quieres hacer uno o el otro o ambos, está muy bien. Usen el discernimiento. ¿Qué dice Mari? Estoy mal. ¿Estás malita de qué? Mabel Romano, saludos desde Argentina. A ver. Laura, preguntas sin respuesta. No sé. Esto me lo enseñó. No hace mucho. El terapeuta que atendió a Toby. Me lo enseñó. Yo pregunté algunas cositas del señor. O sea, lo hizo, fue con un cariño, con un amor. El señor sí le sabría responder y yo no lo he podido concretar para que vengan. Es una persona muy sabia. Pero entonces yo lo que sé por ahora es que funciona. Y se los comparto porque funciona. A ver. María de los Santos. Bueno, a ti te queda fácil Capricornio 1145M. Sorry, no sé. Yo no sé lo de, incluso, como les digo, eso es casi que matemático. Y busquen en Google que hay sitios y son sitios gratis. Y pueden buscar varios para constatar que está bien. Donde justo te va a preguntar eso. Día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, hora, minutos. Entonces, clic, esperas un ratito y el proceso a la información y te da la respuesta. Entonces, busquen en Google y se pueden buscar dos, tres sitios para constatar que les da la misma respuesta. Y eso hice yo alguna vez. En varios hice. Y el cálculo que me calculara, me mostraron que soy piscis. Y ya luego, ya luego, alguien me lo calculó. Alguien que sabe mucho y me dijo que mi ascendente era piscis. Gracias, Alicia, feliz viernes, Laura, gracias. Bueno, saludos a la niña, sí. Laura, tengo tres ascendentes. ¿Y cómo puede ser que tengas tres? ¿Cuándo pasa eso? Cuéntanos. Porque ahí sí, ¿cómo haces? Ah, Mari dice que tiene mucha negatividad. Límpiate toda esa negatividad. Libra tú misma en amor. Gloria Amparo, ¿cuáles son? Ah, no sé, niños, yo no, yo entiendo un poquitín de astrología, pero no sé, la verdad. Ahí el amigo Google nos ayuda. Él nos ayuda. Consuelo, saluditos desde Mazatlán, Sinaloa, bendigo tú. Ah, bendí. Amén, amén, amén. Gracias también a ti, bendiciones. Ay, Gaby, Gaby sabe de estas cosas. Desde mi teléfono, creo, no ves mis mensajes. Sí, pero no sé por qué desde mi tabla no me deja verte. Sí, lo escribiste desde el teléfono, evidentemente te estoy viendo. Los mensajes no entran todos en vivo. Algunos me los esconde en Facebook y otros me los muestra más tarde. Ya yo lo tengo pillado, pero sí, pero sí te, sí te pude ver. Vanessa, se puede ver el dibujito de Reiki, sí, yo se los voy a poner todos ahorita. A ver, estaba buscando niños, mi tarjeta. Yo se los voy a poner todos ahorita grandecitos aquí mismo en la página. Entonces, ustedes vuelvan a entrar. O si le dieron like a la página, no a la transmisión, sino a la página, les aparece una notificación de que Cafecito con Propósito acaba de publicar algo. Es como una clave de sol, pero ahorita yo se los publico grande. Grande, grande, para que lo puedan dibujar. A ver, Elisa, me encantaría hacer ese sobre. El sobre lo explicamos en el, búscate en YouTube, en mi canal Vicky Palacio, Rituales de la Abundancia. Y ahí está el sobre explicadísimo para que lo hagas. Y Shita, hola, Shita, en Chile. Voy a ver si hay más preguntas y comentarios. María Covelo, en Uruguay. Elisa, tienes otro video de cómo se hace el sobre, yes. Rituales de abundancia. Irene, eso del ascendente es en la carta astral, es parte de la carta astral. No tienen que hacerse la carta astral. Como les digo, es un cálculo y Google se los calcula. Google no, perdón. Google les muestra muchas páginas que te piden los datos y te arrojan el resultado. Que si el sobre debe ser de papel Nancy, no. Incluso que día Alma Torres le mostró el sobre de ella que hizo espectacular. Y lo hizo como en acetato, en un plástico. Porque ella le creó divisiones. O sea, divino lo hizo. Y ella lo hizo en acetato. El material no importa. Ah, tú cargas el sobre en el bolso. Ya, sí, lo hiciste de plástico, está bien. Yo mi sobre lo mantengo aquí, ese sí no lo cargo. Javier, saludos desde México. ¿Qué se le pone a la tarjeta de la abundancia, Verónica? Por la parte del frente, tu foto. Yo soy, yo soy, a ver, a ver, a ver, a ver. Y prosperidad, abajo. Mira el yo soy, se cruza en la letra S. Por la parte de atrás, en cada esquina. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En cada esquina, el chocorrey. Este símbolo. Y este chiquitito de acá es tu ascendente. Este es el mío. Este es el mío y de quien es tu ascendente sea Pisces. Ya. Y la voy a hacer laminar. La hago laminar para que no se me dañe en la cartera, en la billetera. Niños, miren, aquí nos están recomendando una página. Yo conozco esa página. Sí, señora. Arcanos.com Anótenla. Ahí se las dejó. Muchas gracias, Silvia. Esa página. Sí. Yo ahí alguna vez muiré lo de mi ascendente y me dio bien. Sí, señorita. Muchas gracias. Bueno, María lo va a buscar. Sí. ¿Qué nos cuesta? Nada. A mí me parece súper divertido que se sienten a hacerlo en familia. Que no les falte el dinero a ninguna de ustedes en la billetera. Angélica, ¿cómo hacer una tarjeta para los estudios? Bueno, hoy, hoy hablemos de prosperidad. Y el sobre está muy bien explicado en el video de Rituales para la Abundancia que está en el canal de YouTube de Vicky Palacio. Bueno, ah, Susanita está que se duerme. Yo sé que Susanita está cansadísima, bostezando en este momento. Yo la percibo así. Dicen, está loca. Bueno, Lalita. Lalita, recién llegas. Bueno, ahí acabo de decir así súper rápido, pero queda el video. Nancy, estás perdida. Hicimos la tarjeta de la prosperidad para que no nos falte el dinero en la billetera. Ahora, cuando digo el dinero, noten que no fui específica. Entonces, estas cosas, tanto por el mensaje subconsciente como por la parte energética que manejan, hará que no nos falte el dinero. Pero yo no fui específica, pero por lo menos, por lo menos es muy buen comienzo. Entonces, yo no dije que no nos falte un billete de 10 mil pesos. No sé, ah, bueno, 10 mil pesos en Colombia hay, pero digamos en Argentina y en México no hay de 100 pesos o de 100 dólares. Entonces, esto es parte como de los rituales de abundancia y ustedes saben que eso funciona. Y ahora que digo 10 mil pesos me da risa porque la concepción que tenemos y el miedo que le tenemos al dólar, entonces, y lo escuchaba en una conferencia que muchas personas decían, pero es que nos queda difícil en un taller que hubo en Argentina, es que nos queda difícil porque un dólar vale 18 pesos, así. Entonces, la persona que dio la conferencia en Argentina le daba risa y yo me reía con él. Me dice, sí, les decía, sí. Noto las cosas en Buenos Aires muy caras, pero vengo de Colombia, donde un dólar vale 3 mil pesos. El mismo dólar es el mismo billetico de dólar y miren lo que es la concepción. O sea que señores argentinos, señores mexicanos, no le tengan miedo al dólar porque están muy bien posicionados frente al dólar. Di por favor de izquierda a derecha y contra las manecillas del reloj, pues a veces en la cama, pues esa es muy buena apreciación. A veces la cámara se voltea, yo, déjame y te voy a confirmar. A ver, bueno, esta no está en espejo. Cuando la hacemos con el celular, sí queda en espejo. Y yo les voy a buscar justo la imagen que es con los pasos. Esta es mi mano derecha, hacia allá es la izquierda. Pero yo voy a poner la imagen en la página para que les quede más fácil. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Esta está gris, se está escribiendo gris. Esta es la derecha, y esta es la izquierda. A ver, yo lo leo. Creo que sí se lee bien. Creo que sí está al derecho. Empezamos de derecha a izquierda. El primer trazo. De arriba a abajo. Vamos el caracol. En este sentido. A ver, yo quito el comentario para que lo puedan ver bien. De derecha a izquierda, bajo, y hago el caracol. Bueno, y de vuelto. Y si sabes que si no... Perdón. Elisa dice, gracias. Vanessa Sicardi pregunta algo. Muy buena pregunta. No hay que activarla. ¿Saben por qué? Si ustedes quieren, y dicen, ay, le voy a hacer un ritual, háganlo. Porque la estamos activando con la intención. Nos sentamos a hacerla y nos divertimos. Y sabemos que esto es un símbolo que tiene esa energía para tener siempre dinero. Pero esa intención, ese poder de la intención, lo estamos depositando aquí. Si usted nace del corazón, tiene un ritual y ustedes, voy a poner, y en luna nueva voy a hacer esto y esto, háganlo. Háganlo. Todo eso que nace del corazón está bonito. ¿Y qué pasa si tú decides inventarte un ritual a hacerlo y le estás poniendo más intención? No hay que hacerlo, pero si lo quieres hacer... Bueno. El símbolo del centro es para todas las tarjetas. Así es. El único que cambia, Flavia, es el chiquito de abajo, que es... Que es el ascendente. El ascendente tuyo, Nancy, nos dice, gracias. Úrsula, lo mismo pasa con el sobre de la abundancia. Sí, tiene el mismo objetivo. Elisa. Ay, miren. Ay, miren qué bonito todo lo que nos pone Elisa. Y cómo va de bien con la barrita verde. Nos pone simbolitos de dinero, de dólares. Gracias por tus buenos deseos. ¿Qué nos dice? Podría repetir porque me perdí todo en Venezuela. 23 mil. Yo la última vez que me fijé estaba 11 mil. Dense cuenta. Les estaba diciendo que el mismo billete de dólar tiene un valor diferente al cambiarlo en pesos, en, bueno, en soles. Y les conté la historia de una persona que dio un taller en en Argentina. Y entonces la gente se le quejaba y le decía como algo muy grande. Es que aquí un dólar son 18 pesos. Ahorita en México me imagino que está por ahí por los 20. Muy similar. Entonces él se reía y dice, sí, yo en Buenos Aires noté que las cosas están costosas. Pero, pero pasé por Colombia donde un dólar vale 3 mil pesos. O sea, una diferencia enorme. Y en Venezuela, pues, ni se le diga. Entonces eso es lo que les digo. No le tengan miedo al dólar. Ni obren ni hablen desde la pobreza. Muchas personas dejan de conseguir algo que les sirve, que los hace crecer por ese pensamiento de pobreza. Está en dólares, ¿no? Si estuviera en pesos y pues dice que se convierte a pesos, pues igual. Entonces no le tengan miedo al dólar. Porque eso es obrar, pensar, desde la pobreza. A ver, ¿qué dice Nancy? Página para el ascendente. Tomen nota. Mi guión horóscopo guión del guión día punto com. Y está muy fácil. Lo voy a anotar por acá. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi, ¿mi qué? Ah, horóscopo, horóscopo. Ah, lo tengo en mayúscula, un momentito. Mi horóscopo. Vean a esas páginas, diviértanse, pero no se queden ahí pegados. A ver, mi horóscopo del día punto com. Una persona que trabaja en la prensa de mi ciudad, contaba que cómo tienen una serie de mensajes. Hoy en día que ya todo está en el computador, aleatoriamente cada día el sistema elige 12 mensajes. Y son los que publican como horóscopo del día. Que anteriormente los tenían en papel. Entonces, él al azar sacaba 12 cada día y diagramaba horóscopo del día. Entonces, vayan a esas páginas, saquen la información que necesitan. Diviértanse, pero no se queden pegaditos. No se queden pegaditos con esos mensajes. Flor López, gracias, gracias, gracias. El signo del... Teresita, no sé cómo se llama ese signo. La verdad, sí lo conozco. Pero no sé el nombre. Y que les muestre la tarjeta. Aquí está, parte del frente con el yo soy. Y prosperidad, parte de atrás, chocurreis. Y, ay, a ver, así. Y el signo de abajo es el ascendente mío. Y como verán, la hice a mano. Miren que está, no está perfecto. No hay ningún problema. Flavia dice, la foto debe ser de color. O sea, si no tienes más, hazla en blanco y negro. Igual eres tú. Igual eres tú. O sea, la color está más bonito. Graciela Patricia. Hola, ¿cómo sé mi ascendente? Soy Kahn. Ya nos dieron aquí dos páginas. Arcanos.com. Y, esperen, no, no se me mostró. No se me mostró. Mi guión horóscopo guión del guión día. Punto com. Google te dice. Nancy, mi ascendente es Libra. La, como la, la balanza. Gleidy. Hola, hola, Gleidy. Laura Mota. Mi ascendente es Escorpión. Escorpión. Me confunde tantos grados. Sagitario, bla, 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 bla. Ja, 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 sí. Ascendente. Lo que pasa es que, ya me acordé. Sí, señora. Nosotros tenemos varios ascendentes, pero hay un ascendente principal. Entonces, lo de los grados, sí, eso es para los que saben, definitivamente. Yo desopo con, me mandan un, una, yo recibo un mensaje mensual o dos, y me explican todo eso. Yo me salto toda esa parte, porque eso es para los que saben. Pero sí, ya me acordé que son varios ascendentes, pero hay uno principal. Y Nancy dice, la página la saqué de Google. Bueno, mis niños, mis niños, diviértanse. Y pónganle la mejor intención a su tarjeta, lamínenla, y llévenla en su billetera, que es el símbolo de abundancia, de prosperidad, para que no nos falte el dinero dentro de la billetera. Gracias, Mercedes. Miren, pues, ascendente solar. El ascendente solar. Cuando la página te da varios, cuando te da solo uno, ese es. Ya, pero no se, no se enreden. Por ejemplo, aquí he traído dos personas que sí saben de esas. Y Leana, ella sí. Y, ¿se acuerdan de ese señor tan lindo? Ay, Dios mío, ¿por qué se me olvida su nombre? Mejor dicho, son mis dos. Son mis dos astrólogos de cabecera. Entonces, ellos sí entienden de esas cosas, pero nosotros, la gente, como dulcita y corriente, yo no entiendo, 22 grados en libra, y ellos entienden. Héctor Luis, Héctor Luis, el señor que nos enseñó a decir, feliz, cumple instante, eterno. Y que nos dice Nancy, para despedirnos, ni de cinco años tiene su sobreabundancia. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué rico que nosotros! Hacía temprana edad, hubiéramos recibido información de este tipo. Bueno, Kristen Aguilar, naranja, naranja, el color naranja. Elizabeth también es libra. Vanessa Sicardi, no encuentro el sobre. No, si estás buscando en YouTube, rituales de la abundancia. Glady, ¿en qué parte de la página veo el ascendente? Búscate, te metes y empiezas a mirar todo. Kristen, debe hacerla cada quien, sí. Debe hacerla cada quien. A menos que sea, digamos, que la estés haciendo con tus niños y le vas a ayudar a recortar. Pero tú no debes ponerte a hacérsela a otras personas. Y venga, se la hago, tome, cárguela. Porque queda con la intención tuya, no con la de ellos. Además, tenemos que educar. Y educarnos, empezar por educarnos a nosotros mismos, de no hacerle las cosas siempre a las otras personas cuando pueden hacerlas. Y educamos a esas personas para que se esfuercen por hacerlas. Porque no les hacemos un bien, cargándolos, arrastrándolos. Aquí nos dan otro sitio, cartanatal.com. Tomen nota que aquí nos está recomendando Elizabeth, cartanatal.com. Bueno, llegamos al final. Espero que disfruten todo ahorita más tardecito, en este instante, no más tardecito. Entonces estén atentos de notificaciones de que hice publicaciones para que vean las fotos. Las fotos y las imágenes del chocurré y todo eso, ¿sí? ¿Qué dice? Como tú quieras, Gaby. Si quieres, la haces desde la compu y luego simplemente le pegas la foto. O la imprimes de una vez con foto. Ah, y eso sí, sí la van a hacer en la compu, que tenga buena tinta. Que no vaya a quedar borroso. Todo lo relacionado con ley de atracción, todo, 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 todo. No deben usar imágenes borrosas. Tengan en cuenta eso. Tienen que ser imágenes nítidas. Bien nítida. Incluso si van a hacer su mapa de visión, su tablero de sueños, como lo quieran llamar, con imágenes nítidas. No borrosas que uno imprimió y, ay, me salió con rayitas y se me está acabando la tinta. No, no, no. Eso no sirve. No funciona. Bueno. A ver, se me abrió una ventanita por aquí. Discúlpenme. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Disfruten con la familia. Descansen. Acuérdense, los sueños no descansan, los sueños no toman vacaciones, los sueños no duermen, pero el cuerpo y la mente sí, sí necesitan descansar, necesitan reconectarse, reconectarse con la familia, con la naturaleza, con la vida. No alcanzo a copiar el yo estoy. Ya, ahorita le tomo foto, Tere. Va a tomar unas fotitos y las publico para que les quede más claro y para que las tengan ahí y las puedan ver. Igualmente para ti, feliz fin de semana, besos y abrazos. Bueno, mis niños, mis niñas, les mando muchos besos. Háganlo, se los recomiendo y disfruten el momento en que lo están haciendo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir, por sus bendiciones, por todos sus saludos y por tanto amor que hay acá en este grupo. Y esto se cierra de aquí. Chao, chao, chao. 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 Chao.